Bien, conmocionados con esta noticia de último momento, una palabra que podría cambiarlo todo. ¿Qué es lo que usted dice, doctora Méndola? Nosotros obviamente lo hemos advertido, lo hemos señalado, creo que ya desde ayer con Fernando hemos hecho alguna apreciación al respecto. A nosotros nos parece que efectivamente, y de acuerdo a cómo sigue el fallo, se trata de un error material, pero en el fuero íntimo creemos que para el tribunal eran partícipes primarios y que a último momento han decidido cambiar ese grado de participación a partícipes secundarios, y de hecho, si ustedes se fijan en cuál es, digamos, independientemente si fuera primario o secundario, cuál es la participación que a estos tres le atribuye el tribunal. Está hablando de que, si bien no tienen acreditado que le pegaron a Fernando, tienen por acreditado que le pegaron a los amigos para evitar que los amigos pudieran defenderlo. Y evitaban que los amigos de Fernando pudieran ir a su ayuda, por lo tanto... Por eso, con lo cual, ese grado de participación, a nuestro entender, es más propio del partícipe primario que el del secundario. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, obviamente, este va a ser uno de los agravios que vamos a invocar en el recurso de casación que ya empezamos a elaborar, y desde ya, ya lo hemos manifestado, ni bien conocimos el fallo, no estamos de acuerdo con este grado de participación secundaria, y en función de lo que el mismo tribunal da por acreditado, porque ya una cosa es que no den por acreditado que le hayan pegado a Fernando, que también es discutible, ¿no es cierto?, porque para nosotros hay pruebas suficientes para esto, pero independientemente de esto, el grado de participación que le acuerdan a estos tres hoy condenados, es de carácter primario, porque el hecho de impedir que Fernando reciba un auxilio, que son las palabras que tiene el tribunal en las primeras fojas de su fallo, claramente conlleva una participación primaria, y sobre eso hay un montón de fallos del tribunal de casación, que ya han sido materia de análisis, incluso en nuestros alegatos hemos citado algunos de ellos, donde ya el tribunal de casación se ha expulsado y ha elevado, ha elevado en reiteradas oportunidades este grado de participación. Doctora Métala, ahora saliendo un poquitito del tecnicismo, que a ver, en este caso es fundamental, porque es una palabra que lo cambia todo, me gustaría preguntarle por los papás de Fernando Baez Sosa, ¿cómo reciben esta noticia de que los otros tres también podrían llegar a convertirse en prisioneros perpetuos, tal cual como lo indicaría si arreglan esta palabra en el fallo? Bueno, a ver, lo importante de este fallo, lo importante de este fallo es que a ellos dos, a Silvino y a Graciela, les trajo par, eso lo han expresado en el día de ayer, incluso se le preguntó qué pasa con estos tres que fueron condenados a 15 años, obviamente en un momento en que todavía no habíamos analizado el fallo. Claro. Ellos saben que a nuestro criterio, o sea, ellos siendo nosotros sus representantes, saben que a nuestro criterio correspondían ocho perpetuos. Entonces, independientemente de eso, obviamente están conformes desde el punto de vista de que hubo condenas. Sí, sí, ayer a la noche fue la primera vez, creo que en todos estos años, en que la vi esbozar una mínima sonrisa a Graciela, de alguna manera un poquito aliviada, ¿no? Por tanto, a tragedias. Sí, Luis. Yo igualmente tengo que sumar, doctora Méndola, que el temor siempre, creo que también lo debe tener Graciela y Silvino, es que empieza un camino de distintas instancias judiciales donde entre las idas y vueltas, apelaciones, estos tecnicismos que son tan fastidiosos para quienes no conocemos el lenguaje lego de la materia, termina en algún momento la parte defensora de los rugbyers, invalidando parte de la condena, retrotrayendo todo este suspiro que han tenido de justicia los padres de Fernando Baez Sosa. ¿Hay posibilidades de que estas tres personas cumplan la misma condena que los otros cinco o que la defensa de ellos pueda hacer algo para bajarles la pena? Mire, obviamente la defensa va a recurrir el fallo porque se trata de una condena y está bien que así lo haga, está bien que se habilite la instancia del Tribunal de Casación para que revise el fallo como corresponde y tener un doble conforme, pero las probabilidades, ya les digo, son mucho más amplias en el sentido de que los tres que están condenados a 15 años reciban la misma pena que el resto. Bien, una pregunta. Una aclaración teniendo en cuenta lo que está diciendo Fabián, lo que dice el doctor Améndola básicamente es, el fallo en todo momento funda como que fueron partícipes necesarios, finalmente la parte resolutiva parece que se cambia, porque estos tres de los que estamos hablando, Lucas Pertossi, Blas Sinali, Ayrton Piolazón, ni más ni menos que Lucas Pertossi el que dijo caducó, filmó, dejó el teléfono y fue a pegarle a Fernando, Blas Sinali el que tenía Fernando ADN en su suña. Exactamente, y Ayrton Piolaz, quien da la voz de ahora para que le vayan a pegar a Fernando y quien lo quita de la escena directamente a Tomás Alessandro. Con esa participación y con esos argumentos, innegablemente se tratan de partícipes necesarios, por lo menos a mi criterio, coincidente con el del doctor Améndola. Pero tiene sentido lo que dice el doctor, digo, tenían una idea y evidentemente la cambiaron y no, no sé. Vos decís que el tribunal tenía una idea y al final lo cambiaron, pero en búsqueda de qué. A ver, no, pero escrito entonces, a ver, lo escribieron antes y después cambiaron de opinión y lo dejaron mal escrito, es una vergüenza. Hubo un cambio de decisión a último momento, ¿qué dice Améndola? ¿Por qué este error? Mire, para mí, fíjense que fueron a una participación secundaria que nunca fueron imputados por una participación secundaria. Siempre la participación fue primaria, es decir, nosotros en el juicio elevamos al grado de coautores a todos los intervinientes, pero nunca habían llegado ellos a tener un beneficio de ser considerados partícipes secundarios. Bueno, nosotros, yo personalmente, yo creo que ha pesado en el ánimo del tribunal, primero la gran cantidad de condenas a perpetua que tenía que imponer, que obviamente no es habitual, y en segundo término, la edad fundamentalmente de los... De los acusados, de los acusados, sí. Yo soy de la convicción de que si hubieran sido ocho personas de 40 años, los hubieran condenado sin ningún tipo de miramiento a la pena de prisión perpetua, porque los hechos así lo marcan, no porque seamos caprichosos en este pedido, sino porque justamente nosotros estamos convencidos de que el hecho es, como dijo el tribunal, con algunas modificaciones, para nosotros el plan no se modifica en el momento que Fernando cae al suelo. Claro, 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 además son tan jóvenes, tal cual, apenas salían de la adolescencia, algunos no, algunos tenían 18 años al momento de la pelea, del asesinato, corrijo, como también tenía 18 años, Fernando Baezosa. Sí, Lucas. Sí, doctora Méndola, yo brevemente quería saber para tanta gente que ha empatizado con Graciela y Silvino, ¿cómo fue la vuelta a casa si ya volvieron para Buenos Aires y están, por supuesto que, no digo volviendo a la normalidad, porque todavía estarán revolucionados, pero, ¿cómo están ellos hoy para toda esa gente que quiere saber y que los siguió durante todo este tiempo? Sí, ellos se están volviendo a su vida habitual. Obviamente, yo lo que rescato fundamentalmente de este fallo es eso, es que les pudo dar cierta tranquilidad. Ustedes tienen que recordar lo que dijo Graciela ayer, de que empieza a pensar en dejar volar a Fernando, o sea, empezar a soltar ese apego que tenía con las cosas materiales que pertenecían a Fernando. Fue automático, fue lo primero que dijo después, cuando salió, o sea, automáticamente el alivio, algo de alivio llegó. Fijate lo importante que es lo que está diciendo el doctor.